Saludamos, pero a veces no podemos detenernos con mucho más tiempo. Alguien que viene hablando, no hablando, sino trabajando en el turismo, y en serio, dice, años, años, nombre, apellido y cuál es tu realidad en esto de ofrecer el esparcimiento de la gente. Bueno, ya muchísimas gracias, mi nombre es Néstor Jacinto Procopio. Ya todo el mundo me conoce así, soy coordinador de turismo, como te dije la vez pasada, y bueno, y ahora hace meses, ya casi un año, que vengo organizando estas charlas viajeras, y que el próximo sábado 5 de agosto van a ser las cuartas charlas. Ya pasaron cuatro charlas, con toda la idiosincrasia que tuvo cada una, con toda la variedad que tuvo cada una, así que la verdad, contento, y con una sorpresa muy, muy importante. Va a ser la primera vez que se va a sortear un viaje. Hablamos de viaje. Ah, no, no, para, 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 para. Empezá de nuevo. Claro, siempre hablamos de viaje, en estas charlas hablan de viajes, de viajes, de viajes, de viajes. Bueno, no sé, me contacté, yo siempre dije, no tengo mi lugar en el mundo, pero tengo mi paraíso en Argentina, que es Lago Puelo. Exacto. Entonces, bueno, con los contactos que tenía allá, coordiné, y va a ser por primera vez que se hace un sorteo de una estadía para dos personas por cinco días, y cuatro noches en Lago Puelo. Bien. Con todos los que vayan a la charla. Van a ir, se anotan, ves pasada, que insisto, creo que a vos no te di el regalo que te ganaste. Eran pequeños regalos. No, siempre, siempre, siempre tenés. Algún presente hay. Entonces ahora, en vez de decir, en vez de dar algo, no era, hay que valorarlo igual, por más que sean chicos los regalos. No, 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 por supuesto. Pero ahora nos jugamos a esto, contando con los amigos que tengo allá en el sur, y entonces para que la gente tenga esa posibilidad, que lo ve tan lejos al Lago Puelo. No todo el mundo puede acceder a veces. Claro, y bueno, hay un micro que va directo, todos los días, van dos micros directos, que mucha gente no lo sabe eso. No, no, la verdad. Dos días, dos horarios, uno a las 9 y media de la noche y otro a las 23, no digo las empresas, porque no tengo nada que ver con las empresas, pero hay dos micros que van todos los días. Allá no existen hoteles, entonces va a ser alojamiento en cabañas, cabañas de madera y de piedra, al estilo que cualquiera que se meta o que googlee Lago Puelo se va a dar cuenta, la maravilla que es, y que está un poquitito nomás de ser mi lugar en el mundo. Pero bueno, esto es lo más importante, que todo el mundo que vaya a las charlas, amende que las charlas son muy amenas y que va a haber 7 disertantes esta vez, cada vez son más, con más experiencias, también gente de 70 años, hasta 50 voy a disertar yo por primera vez en las charlas, ¿por qué? Porque esta vez son de viajeros que hemos recorrido Argentina. Ah, ha llevado hasta viajeros que han recorrido el mundo de distintas formas. Exactamente, y ahora Argentina exclusivamente en todo lo que se te ocurra, en los medios de transporte que se te ocurra, a dedo, en moto, en auto, en micro, en avión y en tren. Y en tren, o sea, todas las posibilidades. Todas las posibilidades. La última charla, perdona, que me hicieron preguntar algo, que fueron las terceras, fue de América y el mundo, y también, bueno, nos encontramos con Julián Mirigain que se fue en bicicleta hasta Ecuador. Bueno, pero ahora, como ya apunté dos o tres charlas a América y el mundo, ahora quiero llevarlo a mi Argentina. Yo soy el apasionado de mi Argentina y tenía que llevarlo. En algún momento, alguna charla, tenía que estar. Ahora, mucha gente dice, uy, yo nunca tengo tiempo para viajar. Bien. ¿Es verdad o es que no se toman la decisión, ni saben si hay formas de poder programarlos? ¿Cómo le indicás a ese ciudadano que a veces necesita imperiosamente? Exacto. Pero en el día a día se olvida. Bueno, muy buena la pregunta, porque se ha hecho. Y no sabés que una de las disertantes de la tercera charla inició su disertación, valga la redundancia, con una frase que quedó para todos. Dice, nosotros, ella empezaba, yo empecé a viajar cuando empecé a soñar mi viaje. Soñar. Soñar. Y lo empezó a soñar dos años antes. Una señora, mi maestra, de séptimo grado, María Alcira Leós, dos años, y se fue a Francia. Ella se había recibido en su momento en la escuela francesa. Y se fue a Francia. Pero, ¿cuál era lo raro de esto? Que lo único que fue a comprar a la agencia fue el pasaje de avión y de vuelta. Y se fue a Francia sola con la amiga. Y ese tiempo de dos años te da lo que vos me preguntabas. Se puede, sí, empezar a soñarlo y en algún momento de tu tiempo, de que tu trabajo lo deje, de que tu economía te lo permita, lo vas a poder. ¿Por qué? Porque no siempre se puede acceder a ciertos valores de micro, ¿es cierto? Pero también tenemos que saber que estos micros ofrecen descuentos. El PlusMar sigue accediendo a descuentos de, perdón. No, no importa. ¿Viajan cuatro, pagan dos? Sí, sí. De Necochea. De Necochea a Buenos Aires. O de Buenos Aires a Necochea. Y así otras empresas, las que van para el sur, también tienen importantes descuentos. Hay descuentos de jubilados, hay descuentos de estudiantes, hay descuentos de docentes. Y si no sabes, comunícate conmigo. No tengo problema. Y te asesoro, descuento en los lugares. Entonces, yo siempre digo, yo pido descuento en todos lados. Siempre. Siempre. Pero a donde vaya, y la gente no me lo cree a veces. Si es cierto que vos decís, y hay cartelitos, pago efectivo 10%, ¿por qué el miedo a preguntar? Si en los negocios está el cartel. Exacto. En efectivo hay descuento. Sí. No sé, vos decís, pucha, acá en lo que es Lago Pueblo, que son cabañas, vos vas a tener la posibilidad de ir a comprar a un supermercado, X, que son grandes, y vas y cocinas lo que querés en tu casa. No sé, la comida es la misma que vas a comer en tu casa. Claro. Generás un ahorro, digamos. Exactamente, un ahorro. Y, bueno, ¿quién te quita lo bien que lo vas a pasar con la cantidad? Bueno, en este caso tuve que hacer para dos personas, porque en realidad me decían, ¿por qué no sos para un matrimonio? Y el matrimonio después es de cinco, porque tiene tres hijos. Y, bueno, arranqué con dos personas. No van a ser dos, digamos, dos personas las que van a ir. Hago un solo, la persona que sale, elige el acompañante. Exacto. Es un solo sorteo para que se entienda bien. Bien. La persona que salió favorecida, ese mismo instante, sabe que puede elegir la persona o cuando quiera. Bien. Tiene que ser mayor de edad. Obvio. Es lo lógico. Y si va con un menor de edad, va a tener que tener todos los poderes, etcétera, etcétera. En el caso de que se necesite. Que lleve algún nieto o lo que fuere, fuere. Exacto. O lo que fuere. Pero aprovechemos esto. Bien. Ahora, yendo a lo turístico, vos recién decías, bueno, yo sueño. Yo sueño ir a cualquier lugar del mundo o de mi país. Sí. Si lo programo con tiempo, que es lo que planteabas vos, o ejemplos que dabas vos, también no se puede ir pagando anticipado y de esa manera obtengo una mejora en cuanto al costo final. Totalmente. Pero en todo. Si sacás un pasaje en avión con un año de anticipo, lo tengo claro. Yo viajé en avión varias veces y varias veces me encontré con la dificultad de que yo lo sacaba por anticipado. Sí. Y llegado el momento, por cuatro o cinco días, por veinte días, se me traspapelaba la fecha. Bueno, llegué a la conclusión que con todo lo que me había ahorrado, sacándolo un año y medio antes, esto escuchen bien, con todo lo que me había ahorrado, sacándolo un año y medio antes, me era igual irrisorio pagar la multa que te cobran por cambiarlo de fecha. Claro. Entonces, si yo me jugaba a último momento, un año y medio después, digamos, a sacarlo, la semana que viene me voy, pum, pagaba X peso. Sí. Y yo sacándolo un año y medio antes, y llegado el momento, lo que tenía que cambiar la fecha con la multa, igual me era más barato. Muy claro. Los valores eran totalmente distintos. Totalmente distintos, y vos lo asegurás con las tarjetas. No tengo tarjeta, me dicen. Bueno, yo tengo una tarjeta de crédito que no la pienso nombrar, que me sirve para comprar un café, digamos, es la mínima, porque nosotros nos manejábamos así, sin tarjeta, pero el que tiene alguna tarjeta más o menos, saca en cuotas fijas y en pesos, que cuando terminás de pagar dentro de 18 meses, el valor de ese pasaje, lamentablemente, aumentó. Ojalá no, pero la realidad es esa. Y vos decís todo lo que te ahorraste, y es la pura realidad. En los micros pasa lo mismo, en la reserva de las cabañas pasa lo mismo. Si yo me voy, a ver, me quiero ir a un lugar que es temporada alta, yo sé que voy a pagar más caro el alojamiento. Lógico. Pregúntenme, Néstor, ¿en qué lugar, me quiero ir a tal lugar, en qué fecha me conviene? Claro. Si yo te digo, volvamos a Lago Puelo, Lago Puelo, Bariloche, El Bolsón, El Puyén, toda la comarca andina, ¿no? ¿Cuándo te conviene ir? Fines de marzo, después de Semana Santa, hasta junio, y de septiembre a el 10 de diciembre. Bien. Entonces, agarrás el otoño y el inicio casi del verano. Del verano. Es espectacular, y el alojamiento es muchísimo más barato. Tienen que saber que en el sur no existe Bariloche como pista de esquí. Claro. Existe, sí. Sí. Si no va a decir, pero nosotros tenemos en Lago Puelo y en El Bolsón. Las mejores. No, no sé si son las mejores, pero pistas de esquí muchísimo más baratas que en Bariloche. Claro. A nivel costo. Claro, vos decís, si sos esquiador profesional, no es lo mismo ir a los cerros X que tiene Bariloche, al único cerro que tenemos nosotros. Claro. Pero la diferencia es muchísima. Claro. Es muchísima. Entonces, tenés que saberlo. Claro. Como siempre yo digo, así como hay muchísima gente que todavía no sabe que en el coche hay termas, Exacto. Hay muchísima gente. Exacto. Tampoco saben, hay muchísima gente que no sabe que no son las pistas de esquí solamente en Bariloche. Bien. Que en El Bolsón hay. Bien. Y nosotros estamos a 10, nosotros. Lago Puelo está a 12 kilómetros de El Bolsón. Tan simple como eso. Tan simple como eso. Contanos, ¿cuándo va a ser la charla para ganarse estadía para dos personas? Sí. Cinco días. Cinco días, cuatro noches en Lago Puelo. Sí. Sábado, cinco de agosto. Pasé a ser un sábado. Antes me enojaban porque era día de semana. Sí. Y ahora es un sábado y a las tres de la tarde. Tres de la tarde, quince horas. De quince a diecisiete, dieciocho horas. Bien. Se llevan el equipo de mate, se llevan las galletitas, va a ser una charla y disfrutamos entre todos. ¿Ya tenés el lugar? Siempre, el mismo lugar, las cabañas de Río Quequén, calle 22 y Rivera, en el Salón Grande. Así que bueno, los espero a todos con toda la ansiedad de siempre. Y el tema va a ser viajeros que hemos recorrido Argentina. Bien. Ahora es pura y exclusivamente Argentina, todos los puntos y de todos los medios de transporte que se te ocurra. Bien. Otro día me vas a desarrollar un tema. He leído que hay gente que en vez de ir a un geriátrico se toma en el mundo, como en los grandes buques. Claro. Se toma un crucero. ¿Y le sale más barato? Se toma un crucero para dar la vuelta al mundo. Comprándola con tiempo, ¿no? Exactamente. Y en vez de ser un simple abuelito de un geriátrico, pasa a ser un turista atendido las 24 horas en un crucero. En un crucero. Y más barato. Y más barato. Y más barato. Pero eso sirve para otra visita. Tu número de teléfono, ¿cómo se comunica el nombre y apellido? Todos los datos que puedas dar para que quede bien. Bueno, insisto, mi nombre es Néstor Jacinto Procopio. Tengo dos FACE. Uno es Néstor Jacinto y el otro es Néstor Jacinto Procopio. Los dos están libres, así que cualquiera que no sea un amigo puede acceder. Mi teléfono es 1547-9653. Y bueno, estoy todo el día, me pueden mandar un mensajito y yo lo comunico. Y por favor, en lo que sea de viajes y alojamiento y turismo, no dejen, claro, no dejen de consultar conmigo. Bien, gracias. No, gracias a ustedes. Bien. Las nueve horas vamos, como es habitual, a una pequeña, pequeña pausa. ¡Gracias! 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 Está transmitiendo FM La Voz, desde Quequén, provincia de Buenos Aires, para todo el distrito. Inicio, espacio publicitario. Estas son algunas de las ventajas de la banda ancha. Internet para todos, en el campo y en la ciudad. Hasta en Salo Informática, 62 y 65. Gabuti 4x4. Cabezado por su presidente, Dr. Arturo Rojas, junto a la comunidad portuaria y autoridades provinciales y nacionales, logró un puerto previsible, eficiente y competitivo para afrontar la creciente demanda del comercio internacional. Un puerto dragado con responsabilidad y constancia, sosteniendo el calado óptimo en el canal de acceso y los muelles de carga, con la mejora de los accesos náuticos y viales, aportando previsibilidad al mercado de las exportaciones, optimizando los costos operativos y perfeccionando los procesos logísticos, asegurando el servicio de remolque 24 horas y de las terminales 18 horas diarias, gestionando obras de infraestructura que aporten fluidez al movimiento de mercaderías. Récord de operaciones en Puerto Quequén. Puerto Quequén, donde comienza el mundo. Panadería Los Nietos, atendida por sus dueños Leticia y Franco. Panificados y productos de almacén, llévate todo en un solo lugar. Panadería Los Nietos, avenida 59 y 16 Bis, atiende de 8 a 21 horas. India, ropa hindú, ropa artesanal, talles especiales para hombres y mujeres, accesorios para danzas árabes, regalos, saumerios, artesanías de oriente. India, ropa hindú, peatonal 83, número 233, Playa Neco Chegá, Facebook. India, ropa hindú. Cada vez más vecinos estamos volviendo a pagar nuestras tasas. Y lo hacemos porque vemos que hay una administración ordenada que transforma ese dinero en más obras. Semaforización. Instalación de semáforos nuevos en diversos puntos de la ciudad. Onda verde. Mayor fluidez para un recorrido clásico de la ciudad. Ruta del Tango. Llega una nueva edición y viene con todo. Tazas urbanas. Ahora sabemos dónde van. Respondemos tus consultas en la sección Atención a Contribuyentes de www.necochea.gov. ¿Estás planificando tu futuro? Acercate al Centro Universitario EIT. Podés elegir entre más de 150 carreras, las que desees, y con universidades e institutos de primer nivel. Y recordás, cursás y rendís todo en ECOCHEA. Centro Universitario EIT. Calle 40, entre 57 y 59. Teléfono 52-8000. ADCADE INFORMA. Señor transportista. Queremos informarles que en la sede de ADCADE Quequen, cita en 508, número 436, en los horarios de 9 a 16, de lunes a viernes, y los sábados de 9 a 13, se realizan los trámites de ruta nacional y provincial. Con importante descuento para nuestros asociados. Para más información, comunicate con los teléfonos 2262-369082 o 2966-68-3595. ADCADE INFORMA. La Agrupación de Artillería Antiaérea del Ejército 601 de Mar del Plata te invita a incorporarte al Servicio Militar Voluntario Remunerado. Para ingresar, necesitas ser ciudadano argentino, nativo o por opción, tener entre 18 y 24 años al momento de la incorporación, tener estudios primarios completos, aprobar el examen psicofísico, tener autorización legal de los padres o tutores si fueras menor de 21 años, estado civil soltero, pudiendo tener hijos o personas legalmente a cargo. Presentar el certificado de buena conducta es pedido por la policía correspondiente. Para más información, te invitamos a participar de la charla informativa el próximo lunes 19 de junio a las 10 de la mañana. Esto es en el Teatro de la Usina Popular Sebastián de María, Avenida 59 y 42, Necochea. AAPON, la Asociación de Ayuda al Paciente Oncológico, se encuentra realizando la campaña de adhesión de socios solidarios para ayudar a la verte de la O concerna.